Edeso en un minuto. Tenemos muy buenas noticias para el municipio de El Santuario. Desde la de su y de mano de la alcaldía de este municipio, estaremos construyendo el Bosco Colbert, que desviará las aguas de la quebrada marinilla, evitando así inundaciones y problemas de humedad en las viviendas aledañas a esta quebrada. Por otra parte, la planta de tratamiento de aguas residuales, que permanentemente recibe sobrecarga de estas aguas, podrá optimizar su funcionamiento. Y seguimos construyendo vías que mejoran la calidad de vida de la población rural. Con este ví, ya estamos finalizando la pavimentación de un tramo de 200 metros en la vereda San Luis. Esta obra cuenta además con cunetas y bordillos. De igual manera, se construirán tres resaltos que reduzcan la velocidad y de esta manera proteger la vida de los peatones. Con un avance de obra del 9%, el Centro Integral para la Atención Diferencial Maquia comienza a elevarse sobre la ciudad. Es así como ya estamos realizando la excavación y armado de vigas de fundación, construcción de zapatas y pedestales, así como el armado de acero para las columnas. Por otra parte, desde el área eléctrica se evidenció un gran adelanto gracias a la instalación del transformador definitivo con su acometida.